Le van a decir Que el alma Es que es difícil Tu corazón No es viejo para los dos Si no me has olvidado Perdóname Que tomas la hora Sentiendo miedo Trenó mi amor Y mi corazón Que un día Marcó No Descubrí Que si no dejo De pensar y pensar en ti No No quiero revivir Tu amor Por favor Mi que sí Mi querés Mi 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 y 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